Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón para vivir. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres mi razón para vivir. Es verdad que un día yo te quise olvidar. Y el extraño mundo del olvido visite fue por ti. Mi amor, mi gran amor, es verdad. Y un día yo te quise olvidar. Y existe el olvido, mas yo nunca te olvide. Mi amor, mi amor, mi gran amor. No se acabe el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus sueños volverá. Si fue verdadero, tras sus sueños volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acabe el mundo cuando un amor se va. No se acabe el mundo y no se derrumbará. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol. Y se limpia el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal. Es tan frágil de romper, tan difícil de entender. Y es el corazón como un espíritu tan cruel. Muy difícil de torcer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor. Tan Parkinson. No hay lluvia en el alma que un amor, Ejato Salvador. No hay lluvia en el alma que de llover. Potato del amor que incó lan gentao en el alma vai. Mas feeling en� doing las relate pierwsze y cuando devolvía con el alma. O bondadero con el alma y que despede. Ayuntas de la casa. Vida a vuestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir. Son tantas noches que no dormí. 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 No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí. No quiero saber de ti porque me duele recordar. Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir. Quiero decirte, quiero decirte. Que sin tu amor que no dormí. Muchas noches que no dormí. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. Sin tu amor puedo vivir. Sin tu amor puedo vivir. Que no dormí. 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 Si tu amor.